El tipo vivió quemado, desvalido, marginado Con su muleta de palo, caminaba de costado Andaba siempre por ahí, andaba siempre por ahí Atrevido mal a hablar, pa' las viejas era el diablo Como se ponía pesado, el turro siempre machado Era un amigo para mí Era un amigo para mí Dicen que llevaba el alma, prisionera de bagualas Dicen que cantaba a toda voz Dicen que la guerra calla, la inocencia y las medallas Acordate lo que hizo por vos Acordate lo que hizo por vos Acordate lo que hizo por vos El tipo vivió quemado, desvalido, marginado Con su muleta de palo, caminaba de costado Andaba siempre por ahí Andaba siempre por ahí Atrevido mal a hablar, pa' las viejas era el diablo Como se ponía pesado, el turro siempre machado Era un amigo para mí Era un amigo para mí Dicen que llevaba el alma, prisionera de bagualas Dicen que cantaba a toda voz Dicen que la guerra calla, la inocencia y las medallas Acordate lo que hizo por vos Acordate lo que hizo por vos Acordate lo que hizo por vos El tipo murió quemado, desvalido, marginado Con su muleta de palo, por el fuego iluminado Era un amigo para mí Era un amigo para mí Preguntan de dónde soy De dónde venís, dónde vas Desde el exilio interior Mi tierra es el aire, no más Corazón Deja de viajar Corazón Corazón Menos pregunta el dolor Dios no perdona jamás Siguiendo la tradición Trabajos y azotes de más Corazón Deja de llorar Corazón Corazón Vivir en esta tierra Yallar la pacha mamá Debajo el mismo cielo del puchi y el barba Y algún pichón de torquemada Y algún pichón de torquemada Y no es cuestión de piel, es cuestión de sangre Si no se muere, si no se muere de amor Se vive del hambre Corazón Corazón Deja lo que sangre Corazón Vivir en esta tierra Yallar la pacha mamá Debajo el mismo cielo del puchi y el barba Y algún pichón de torquemada Y algún pichón de torquemada Vivir en esta tierra Yallar la pacha mamá Vivir en esta tierra Yallar la pacha mamá Yallar la pacha mamá Que me transforma Sabade Divir Qué me transforma También Déjame Yم ень Y 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 el Vuelvas Deja mi amor los pies en el planeta Tus manos son alas de barro y piedra Siempre es mejor dejar la puerta abierta Para que el duende se vaya pero vuelva Si te vas, ay no, te vas Si te vas, ay no, vuelvas Un día partió sin otra conciencia Que la de sobrevivir a su tiempo y su miseria Es ancha la mar y loco el destino que al tiempo lo trató de americano y argentino Salió de Génova o quizá de Málaga El sello se borró con las aguas saladas de la soledad Salió de Génova o quizá de Málaga El sello se borró con las aguas saladas de la soledad La herencia que dejó Flotando en el viento Flotando en el viento los barcos van y vuelven según soplan los lamentos Y así se fue mezclando el acento las voces, el color las canciones y los pueblos Salió de Génova o quizá de Málaga El sello se borró con las aguas saladas de la soledad Salió de Génova o quizá de Málaga El sello se borró con las aguas saladas de la soledad Con las aguas saladas de la soledad Con las aguas saladas de la soledad El sello se borró con las aguas saladas de la soledad Con las aguas saladas de la soledad En el fondo del tiempo, se me ha perdido una zamba Como nadie la cantaba, se fugó una madrugada En el baúl de la noche, quedó prendida una estrella Como nadie la miraba, se apagó por la mañana Algún día volverán a iluminarme el camino Una estrella y una zamba, reflejadas en el río Algún día volverán a iluminarme el camino Una estrella y una zamba, reflejadas en el río La estrella y una zamba, reflejadas en el río El cielo no tiene nubes El cantor no tiene cielo Estrellita solitaria, capaz que ya está volviendo Ya está volviendo Ya está volviendo No te rías de un collar, que el bajó del cerro, que dejó su cabra Sus ovejas tiernas y sus sabales yertos No te rías de un collar No te rías de un collar, si un día es de sol Lo ves caminando No te rías de un collar No te rías de un collar No te rías de un collar, si vas para el cerro Miren las patas, cuando les atreva A mirar las patas Tengan un buen viaje y un buen regreso Gracias